... Bueno, Guillermo, comienza otra temporada estival, recordando que el año pasado también estuvieron precisamente en este sector, ya en la parte final, volviendo nuevamente a esta temporada 2009 a prestar servicios. Sí, así es, estamos tratando de prestarle servicio a la gente de San Antonio y al turista que viene acá. Lo malo de esto es que acá no ha sido muy, cómo decirlo, a ver, la forma correcta. Como esto es una reserva natural, se trata de lo posible que venga la menor cantidad de gente posible para que no dañe la parte ecológica. Pero tendrían que hacer las autoridades, hacer un esfuerzo para que esto se publicara, claro, se abra más. Bueno, Guillermo, sabemos que este balneario es un balneario de los sanantonienses, pero que año a año lo van descubriendo los turistas que nos vienen a visitar. Y en el caso puntual de este año 2009 pasa lo mismo. Recién yo estuve charlando con gente de Santa Cruz, gente de Provincia de Buenos Aires, del nuevo Buenos Aires también. ¿Cómo vienes trabajando en cuanto a la prestación de servicios? No sé, te llevo a los servicios que estás brindando. No, acá el servicio es relativamente poco, porque nosotros tenemos muy pocas cosas que podemos ofrecerle a la gente, salvo las cosas de la naturaleza. Pero en general, la comida, la bebida, un baño químico y lo demás, el entorno natural, lo que es lo más lindo que existe acá. Yo creo que es la playa más linda del Golfo esta. Bueno, vos, Guillermo, me decís que sos de Provincia de Buenos Aires, pero por lazos familiares conocés ya San Antonio. Sí. En el caso puntual te llevo en Sid del Parador. ¿Tarde a tarde uno se puede encontrar con un servicio, no sé, de snack, pasando con un choripán, o una milanesa, o una cervecita? ¿Puede pasar a degustar aquel turista o aquel sanantoniense? Sí, cómo no. Acá nosotros tenemos choripán, milanesas, sándwiches de lomito, de ave, bebidas, cervezas, alguno que otro trago. En general, lo que más se puede atender al cliente con los medios que nosotros tenemos. Bueno, por lo que veo también, el servicio de sanitario es fundamental, y el agua caliente que veo que constantemente para el tema mate es tan constante, ¿no? Sí, no, eso sí, eso es indudable. Si no hay mate, no hay veraneo acá, fundamental, el agua para el mate. Bueno, ¿cómo se ha venido trabajando en estos primeros, o esta primera quincena del mes de enero, una quincena que aquello que conocemos de temporada estival está siendo muy atípico? ¿Cómo ha sido aquí en el Parador? Bueno, como en todos lados, esto no es... O sea, el año pasado, claro, el año pasado nosotros no arrancamos bien, porque arrancamos muy tarde, y este año tampoco arrancamos en temporada, pero igual se nota la merma de turistas, se nota, es notoria, es notoria. Bueno, habrá que seguir esperando esta segunda quincena, ya que comienza, con los sanantoniense, que son los que siempre se acercan, pero más también algunos turistas, ¿no? Claro, no, la gente de San Antonio es asidua al balneario, la gente viene, nosotros acá en San Antonio tenemos una cantidad de clientes fijos, que vienen a diario, incluso nos hacen encargo antes de venir, que lo vemos cuando hacemos las compras ahí, nos encargan cosas que hacemos nosotros, una exquisitete que prepara... ¿Cuál es la exquisitete que presenta la patrona? Los calzones rotos, que son unas frituras que toda la mayoría de la gente ya las conoce acá en la zona, son muy ricos, hay que probarlos.